guarde su voto, guarde aleluya quien vive a su nombre gloria al señor ya vamos ahora a orar por los enfermos todo de pie todo de pie si hay personas que vienen primera vez, están enfermos vengan para acá adelante, solamente visitantes los miembros después pasan pero si hay enfermos que vienen por primera vez o no son miembros y están enfermos pase acá adelante también hay uno que le dije que pase adelante para orar, le pasa aleluya, ya su nombre a ver, voy a esperar solo el poder de Dios me he de cambiar yo te doy el me ha cambiado a mi doctor pues no es el poder visitantes que están enfermos vienen primera vez pasan visitantes gloria al señor a ver los visitantes que nos visitan y vienen primera vez después vamos a orar por todos los miembros también que los miembros están un poquito heridos por el enemigo aleluya pasen de frente los hombres de Dios van a orar son hombres de Dios que nos ha dado Dios el Espíritu Santo amén y el Espíritu Santo de Dios Dios es el que le va a sanar no nosotros nosotros no sanamos a nadie aleluya que vamos a sanar nada gloria al señor aleluya visitantes todos los que son visitantes y están enfermos para de prioridad los visitantes porque a veces pasan los miembros y hay miembros que casi no están enfermos el visitante que viene muchos vienen enfermos entonces hay que orarles a los visitantes primero solo el poder a ver visitantes canten también solo el poder de Dios puede cambiar la prueba lo ves visitantes visitantes no miembros por ahí algunos miembros están colándose escúchame obedezca esté enfermo ahí no va se va a sanar por obedecer al pastor todo está en la obediencia visitante visitante por ahí estoy viendo algunos que no son visitantes visitantes el vivo también voy a orar ahí después de repente pasa cuando ya terminamos con los visitantes amén gloria al señor pero ahorita voy a orar por visitantes aquí adelante por usted también voy a orar sino que voy a reprender de acá los demonios para que se vayan de su cuerpo gloria al señor aleluya y quienes son miembros y están aquí en esta fila levanta la mano quien miembros usted es miembro y que dijo el pastor quien está enfermo su niña vaya y quien va a ser miembro y está acá usted y que dijo el pastor que pasen los miembros o los visitantes y el miembro debe de obedecer al pastor claro yo no le estoy diciendo que usted se meta un hueco para que que no lo pueda hacer le estoy diciendo que el miembro se queda allá el visitante pasa acá acá hay otra miembra por ahí oiga miembra ancianita vaya para allá usted sabe obedecer sí o no ancianita ahí está la ancianita sabe obedecer pero ahí no obedece aleluya quien vive el problema está que basta que vean que un miembro se pasó y al otro también quiere pasarse o sea que si una oveja se metió al hueco la otra también se metió al hueco una oveja desobediencia al pastor yo también desobedezco al pastor porque lo que el pastor dice no vale nada a su nombre aleluya es lo que Pablo dice algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestro lo digo el que conoce a Dios obedece al pastor obedece al pastor ahora señor que a mí vean ya quiero orar por los visitantes los amigos visitantes estos visitantes creen que son más obedientes yo sé que son más obedientes conviértase al señor Jesús bautícese y preenca el evangelio y reaprenda exhorta redargulla como dice Pablo gloria al señor mire el diablo como tienen las personas aleluya el diablo es diablo pues no están así porque el diablo está atormentando vamos a orar si a tus ojos vamos a expulsar demonios si a tus ojos comienza así gloria 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 a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios